Componente melódico, ejercicio 235, clave de sol, entonado. Ejercicio 238, clave de fa, entonado. Ejercicio 240, clave de do, entonado. Fa, fa, sol, si, la. Fa, do, la, fa, mi, mi, re. La, la, si, re, do, re. Mi, fa, sol, mi, re, do, do, re. Fa, sol, 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 la. Sol, la, 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 si. Do, mi, mi, re, fa, si. Si, do, sol, fa, mi, re, do, do, re, si. Si, do, mi, re, do, do, re. Gracias.